...no sólo entregar en físico las memorias y cuentas, sino que las rindiéramos ante el país en cadena nacional y que además fuésemos interpelados, interrogados por todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. El Gabinete Ejecutivo, como el país lo ha visto, se tomó muy en serio la comparecencia porque estábamos ante la responsabilidad de responderle a todo el pueblo venezolano. Pero especialmente, como lo decía el presidente el 15 de enero, al pueblo que votó por los diputados y diputadas de la oposición, a los venezolanos y venezolanas, que estuvieron ausentes durante cinco años de esta Cámara por la irresponsabilidad de la dirigencia política opositora que estaba enfrascada en el camino de la conspiración, de la desestabilización para derrocar al gobierno de Hugo Chávez por vías distintas a la establecida en la Constitución. Gracias a la madurez de nuestro pueblo, nuevamente estamos ante la presencia de los representantes de un sector del pueblo venezolano, de los venezolanos y venezolanas, que se nos opone, que se opone al proyecto bolivariano. Para nosotros significaba la posibilidad de combatir tantas mentiras que sobre la revolución bolivariana sobre nuestro gobierno se dice, de explicar por qué no hemos cumplido algunas metas que nos hemos propuesto, de profundizar en las causas de los problemas que aún persisten en la sociedad venezolana, pero sobre todo delinear y enfocar hacia el futuro inmediato la solución a esos problemas. El país ha visto con claridad no sólo la muestra de los importantes logros que durante el año 2010 se llevó cosechando el pueblo y el gobierno bolivariano. El país también ha visto un gobierno reconociendo errores, autocriticándose, identificando los problemas y sus causas, pero también ha visto a un gobierno con líneas claras en materia de la solución de los problemas que agobian a nuestro pueblo, como es el caso de la inseguridad o el déficit estructural de vivienda que heredamos y que autocríticamente reconocimos no hemos podido superar o alcanzar. Pero el país vio un gobierno con claridad sobre el problema, reconociendo el problema, convocando a los sectores honestos del país a acompañar al gobierno y al pueblo en la solución de estos problemas. En concreto, por ejemplo, seguimos convocando y hemos convocado por autorización del Comandante Presidente Gochava del Consejo Federal de Gobierno para delinear una política de seguridad pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución en la nueva Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Policía. Hemos convocado también aportes de los diversos sectores para la política necesaria de aceleración de la construcción de vivienda. Pero también hemos defendido con vehemencia lo que son las conquistas más importantes que el pueblo, junto con el Presidente Chávez, han logrado a lo largo de estos 12 años de gobierno bolivariano. Vicepresidente, el papel de la bancada opositora en el Parlamento ya siguen insistiendo en maquillar la cifra, en los ministerios maquillan la cifra, y desconocen, siguen reconociendo los avances de la revolución bolivariana. Bueno, para nosotros lo importante es que le pudimos hablar al país y que le pudimos hablar sobre todo a los sectores que a ellos los eligieron. Y esos sectores que a ellos los eligieron pudieron ver a una bancada absolutamente improvisada, desconocedora de los asuntos más elementales de las políticas de Estado, de las políticas públicas. Hemos visto una bancada absolutamente irrespetuosa con el gobierno ejecutivo, dándole la espalda, conversando, haciendo de la plenaria un show de baja calificación. Pero bueno, más allá de eso, también tenemos que reconocer que muy poco, pero algunos diputados y diputadas hicieron críticas que son constructivas, que son necesarias a valorar. Hemos tomado notas de ellas. Están dentro de la identificación del mapa de nuestros problemas y de la identificación de nuestros errores. Y el debate también serio de un poco de ellos, y una minoría de ellos, nos ha nutrido para seguir avanzando en la solución de los problemas. Pero lo más importante es que le pudimos hablar a todo el país, a la mayoría que nos acompaña desde hace 12 años y que ha elegido el presidente Aguero Chávez en tres oportunidades y también a quienes se oponen al proyecto socialista y bolivariano que nosotros encarnamos. Vicepresidente, ¿cuál cree que sea el logro más importante para la democracia venezolana? ¿De qué jornada? Bueno, que hemos restituido el espacio de la política. Muy a pesar de la baja calidad de las intervenciones opositoras, de los ataques, de las ofensas a las que fue sometido el presidente ejecutivo, nosotros pudimos debatir abiertamente el país, explicar, desarrollar con profundidad cada uno de los temas sobre los cuales se nos preguntó. Y creo que hemos visto un ejercicio democrático de un gobierno que ha sido tildado de dictadura, que ha sido tildado de autoritario, que sobre él hay una campaña internacional y de los medios que domina la liberquía para hacerle creer al pueblo venezolano que aquí vivimos en una tiranía. Y el pueblo ha podido ver absolutamente cómo las supuestas víctimas de esa tiranía son diputados, interpelan, critican, cuestionen y hasta irrespetan al gobierno de la supuesta dictadura y lo único que obtienen de ese gobierno son respuestas científicas, concretas, serias y argumentativas. Vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, hizo un llamado también al diálogo, a encontrar puntos y referencias para trabajar juntos. Sin embargo, si los diputados de la oposición han demostrado hasta ahora baja calidad en el debate, baja calidad lamentativa, ¿cómo se puede llamar al diálogo de estas condiciones? Nosotros vamos a seguir insistiendo. El sábado nos vamos a reunir también con los gobernadores de la oposición para discutir y debatir y dialogar sobre un tema que es sensible para el pueblo venezolano. Nosotros en función de lograr la paz de Venezuela, la consolidación de la auténtica democracia que hemos logrado construir a lo largo de estos 12 años, vamos a seguir insistiendo en la orientación que nos ha dado el presidente, más allá de que sabemos que no estamos frente a sectores que se caracterizan precisamente por un comportamiento democrático, nosotros vamos a seguir insistiendo. Porque para nosotros es muy importante que la oposición sepa, y sobre todo la población que lo sigue, que tiene un espacio en la democracia participativa y protagónica. Aquí tiene un espacio en el Parlamento, en el Consejo Federal estarán expresados sus gobernadores y alcaldes. De manera que hay espacio para el debate, para la confrontación, para la crítica, y para seguir construyendo una democracia auténtica como nunca existió en nuestro país. ¿Y el presidente, el presidente no será el Consejo Federal de Gobierno? ¿A partir de qué hora? Va a ser en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en la sede. Agradecemos a su rectora por facilitarnos las instalaciones y se va a instalar a las 10 de la mañana con la presencia de todos los gobernadores y gobernadoras del país y los representantes de los alcaldes por cada estado, los voceros del Poder Popular y los ministros y ministras de la biblioteca de la educación ejecutiva. Sí, precisamente este debate nos permitió decir con cifras lo que el pueblo venezolano sabe que más allá de los problemas el pueblo venezolano sabe que jamás tuvo un médico en su barrio y ahora lo tiene y eso no solo son números fríos presentados en una tabla estadística es una realidad en los barrios y en los campos de Venezuela que el pueblo venezolano hoy se alimenta mejor no es un número frío en una estadística y en una tabla estadística es una realidad que se puede percibir y se puede palpar al meterse en un barrio y ver a nuestros niños y niñas que el pueblo venezolano sabe que hoy tiene poder a través de la organización de consejos comunales que han recibido más de 7 mil millones de bolívares en los últimos cuatro años directamente transferidos al poder popular por cierto, debemos agradecer la honestidad intelectual al menos de una diputada que dijo que el pueblo no tiene que tener poder al pueblo lo que hay es que darle comida etcétera, etcétera no, es que el pueblo es el dueño originario del poder el pueblo es el soberano según lo manda todas las teorías de la democracia auténtica, revolucionaria y popular por eso este debate ha tenido la importancia de permitirle al gobierno revolucionario del presidente Chávez explicar en detalle la diferencia entre lo que es vivir en socialismo y lo que es vivir en el capitalismo atrasado de la Cuarta República Bien, escuchábamos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Elías Agua Milano que han aprovechado la oportunidad para reiterar su llamado